bienvenido y bienvenida a este canal de tarot y cartomancia este es el vídeo del mensaje del día es una tirada en la cual empleo solamente una carta a manera de consejo o reflexión para tu problemática o situación que estés lidiando en este momento puede ser una situación de pareja puede ser una situación de trabajo algún tipo de proyecto algún inconveniente problema o algo que te está angustiando entonces es una tirada con una sola carta que viene a manera de mensaje de reflexión que debes por supuesto interpretar de acuerdo a situación que estás viviendo actualmente yo lo que hago es una reflexión general una descripción de la carta para darte este mensaje y lo que tienes que hacer es adecuarlo a el problema que estás viviendo en el día de hoy vamos a mezclar las cartas y voy a sacar una sola carta que nos va a hablar entonces de ese mensaje esperanzador o esa en ese consejo que tiene el tarot para ti en el día de hoy la carta del día es la carta que salieron dos pero vamos a dejar la que saque arriba la carta del 6 de bastos invertida bueno la carta del 6 de bastos es una carta de elemento de fuego el fuego representa en el tarot el convencimiento la seguridad la empatía el deseo de triunfar por supuesto esta es la carta del triunfo de la victoria entonces el fuego representa como ese convencimiento esa seguridad en lo mismo esa capacidad de crear también porque es un elemento muy creativo también y está particularmente es la carta de la victoria y es la carta del liderazgo entonces esta carta de estar invertida nos está indicando que hay situaciones en tu vida en las cuales consideras que no tienes el control porque esta carta nos está mostrando una persona que es líder una persona que es sabia una persona muy convencida porque es una carta de una autoestima muy elevada por supuesto es la carta de la persona triunfante la persona que tiene el sartén por el mango la persona que sabe liderar a su pueblo que sabe liderar a otras personas es la persona que tiene ese conocimiento y esa valentía para poder llevar adelante cualquier tipo de empresa cualquier tipo de relación cualquier tipo de cosa en su vida entonces es una persona que se siente muy empoderada es una carta de muchísimo empoderamiento entonces qué sucede con esta carta como mensaje del día lo que yo veo aquí con esta carta es que quizás no te sientes tan convencido o tan convencida de esa relación no te sientes que estás en control de tus emociones tus sentimientos sientes quizás como que hay algo que te queda grande porque recordemos que está la carta del liderazgo y es la carta de la victoria entonces tu actitud no es quizás como la de una persona ganadora una persona que tiene el dominio sobre una situación o que tiene el conocimiento que tiene el liderazgo sino que es todo lo contrario esta carta invertida nos puede estar indicando que estás sintiendo que en una situación tienes las de perder tienes digamos como una baja autoestima no estás manifestando digamos todo tu capacidad todo tu dominio y sientes entonces que las cosas están saliendo un poco de tu control entonces es una carta que nos puede estar hablando de la pérdida del control puede ser una carta que nos esté hablando de nerviosismo también porque básicamente es como una situación que te supera una situación que no puedes controlar una situación sobre la cual no tienes como ese dominio o esta o esa destreza básicamente está la carta de no sentirse capaz no sentirse capaz por ejemplo en una relación no sentirse capaz de solucionar un problema no sentirse apto para un trabajo no sentirse con esa gran autoestima para poder liderar para poder llevar adelante cualquier cosa para poder vencer básicamente esta carta como mensaje del día te está diciendo que hay que sentirse empoderado porque te digo que la actitud lo es todo y esta es una carta que nos está mostrando muchísima actitud entonces hay que tener actitud en el trabajo actitud en lo que uno está haciendo ese convencimiento esa claridad esa autoestima sobre todo porque es una carta que nos habla mucho autoestima para poder llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento de cosa de relación y uno poder tener las cosas bajo control entonces el mensaje del día es sentirse empoderado porque es importante darle vuelta a la carta cuando nos aparece la carta invertida hay que sentirse empoderado hay que sentirse que las demás personas nos respaldan hay que sentirse como una persona importante por supuesto porque esta es una carta que nos habla como decía antes del liderazgo y veamos aquí los elementos veamos aquí la corona de laureles que es la victoria lo mismo que aparece aquí en la cabeza la corona de laureles en la ca es la corona que le ponen a los deportistas en los juegos olímpicos entonces es la carta de ahí lo dice todo los juegos olímpicos en la carta de la victoria de sobrepasar las expectativas de ponerse por arriba de las personas por arriba de la competencia también entonces es la carta del empoderamiento de no sentirse capaz no sentirse que puede realmente llevar adelante cualquier tipo de reto y salir victorioso esto es todo por ahora si te gusta este vídeo compártelo con tus amigos y con tus amigas deja tu comentario en la casilla de abajo y suscríbete a este canal para nuevas tiradas de mensaje del día y también para horóscopos mensuales para cada uno de los signos te recomiendo también que vayas a ver los vídeos interactivos de pareja de expareja de trabajo de dinero y si deseas aprender a tirar las cartas también te recomiendo mis vídeos educativos de tarot y el curso completo de la norma que puedes encontrar en una lista de reproducción de este canal muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima